El recorrido, pues, es un poquito fácil, creo que sí, para poder llegar a tener un proceso de asistencia. De parte de la Federación de Chimano, bienvenidos a esta primera carrera. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, a la Copa de Chimano! ¡Aventó la Copa de Chimano! ¡Shot Track 2014, Mancredito! ¡Vamos, a la Copa! ¡Fuerte, fuerte! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Vamos, a la Copa de Chimano! ¡Vamos, a la Copa de Chimano! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Vamos. Vamos rayándolos. A dos. Vamos a ver si. Sí, bueno, yo creo que por ahí aprovechamos un poquito el que viniera mi compañero Moisés. Logramos manejar bien estratégicamente la carrera y bueno, gracias a Dios y a nuestro equipo Escucha Bandos Pinos de Loite, logramos esta gran victoria para nuestro equipo. Sí, sin duda alguna, tengo que agradecerle mucho a él, yo creo que hicimos las cosas muy bien. Me guardé ahí al final y bueno, sabía que había que apostarlo todo, faltando por ahí de 7 kilómetros y bueno, vi un poquito a los rivales flaquear y lo intenté y bueno, hasta acá la meta en una contra del lobo prácticamente. Sí, como usted muy bien lo dice, a pesar de, o por ser corta, más bien se vuelve una carrera muy intensa, muy explosiva y bueno, así fue, también por ahí lidiar con la alta temperatura y la deshidratación, pero bueno, yo creo que todos los corredores lidiamos con eso y bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo bien y poder ganar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, recuperando! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Tome foto C! ¡Tome foto C! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!